Y estoy aquí, bailándome, en los siete mares supieron algo Y al divertirme buscándote, reyes del cielo me renombraron Amables, amables saludar, amables tantas cosas y algo más Y es la vida Maestros, voy a empezar otra vez, que pena molestar, pero me he estado interrumpiendo Amables, amables saludar, amables tantas cosas y algo más Del comando al mandamiento a la guitarra De las manos que acarician a distancia Tu amor no es solamente una excusa para mí Es tan claro, entende la vida Si ella nunca está escondida Si en el cielo un cielito lindo que te dije ayer Se escapó de mis labios Por favor, hola Quien se entusia tan horrible, asqueroso, aquelotos Si a mi sobrina, aquelotos, unos inmundos Y estoy aquí, bailándote En los siete males supieron algo Y al divertirme buscándote Reyes del cielo me renombraron